Un pequeño resumen de la angustia que han vivido familiares y que los medios de comunicación viviendo también transmitimos día a día, ¿no? Era todos los días tener una esperanza para saber algo de Lara San Juan. Todavía no hay rastros y ahora incluso se interrumpió la búsqueda, ¿no? Hasta febrero. Pero nos quedan las historias de los familiares que se apoyaron también en los medios de comunicación y obviamente en la sociedad, ¿eh? Que trata de darles cariño y compensarles ausencia, que no tiene manera de ser reemplazada. La peor condena en muchas cuestiones de la vida es el olvido. Es el olvido. La peor condena es el olvido. Y Itatí Leguizamón justo terminó de completar mi frase porque parece que hay una coincidencia en esto, Itatí. Sí, así es. Vos pareja de Germán, sonarista. Sí, Germán Suárez, sonarista de Lara. ¿Qué opinaba él de su Ara San Juan? Amaba su trabajo, amaba su profesión y decía que no se veía haciendo otra cosa. Siempre hablaba con mucho cariño, con mucho amor y creo que nunca lo pensó como que algo le podía llegar a pasar, ¿no? Ahora, la gran sorpresa que nos venimos a enterar ahora es que vos, cuando ya estaba desaparecido el Ara San Juan, las primeras semanas, descubriste un video que te dejó tu marido antes de partir. Él me había dicho que como esta navegación a la que se enfrentaba, que era la más larga de toda su carrera, que llevaba nueve años en la Armada, era la primera navegación hasta Ushuaia y que era de 40 días. Claro. Y entonces, como iba a ser mucho tiempo, me dijo que me iba a dejar una sorpresa para que no lo extrañe, que me la dejaba en la compu. Claro. Y vos, esa sorpresa que te dejó en la compu, en medio de este shock de lo que pasó con el Ara San Juan, ¿la descubriste pronto o hace poco? No, la descubrí, o sea, él ya me había dicho, míralo, o sea, míralo cuando esté viajando. Yo lo descubrí después de que supimos que hubo el evento anómalo, la supuesta explosión, recién ahí se me ocurrió mirarlo, pero yo ya sabía que lo tenía en la compu. Claro, claro. Bueno, Itatí tiene ese mensaje acá en su celular, reservamos, no vamos a mostrar el video, una cuestión de la intimidad, pero sí nos va a permitir escuchar el audio. Claro. Así que te damos tiempo para que prepares tu celular porque queremos escuchar el audio de Germán. ¿Está listo? Ya se lo puedo. ¿Cómo no? Este es el audio de Germán. El día anterior a partir. El día anterior a partir, el mensaje que le dejó a Itatí. Mi orden es que tenga fuerzas. Vamos a... Ya, ya lo pongo. Sí, 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 sí. Ahí está. Sí, vamos a escucharlo. Mi orden es que tenga fuerzas, que reces, que tengas fe y que no te preocupes. Esa parte no, no quiero, estoy bien haciendo lo que me gusta, pero se refiere a sus compañeros y por ahí eso es como que quisiera preservarlo. Sí. Puedo poner otra parte más también. Sí, 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 te damos tiempo porque es un mensaje que te dejó para que durante su travesía lo extrañes menos, vos ubicalo tranquilo. Sí, sí. Y estaba oculto en la computadora, estaba escondido en la computadora. Sí. O sea, lo sabía yo, sabía de su existencia. Pero con todo lo que ocurrió yo pensaba oírlo, escucharlo y verlo cuando en el viaje de vuelta de él. Muy bien. O sea, cuando en el trayecto de Ushuaia a Mar de Plata, porque como ya habíamos hablado cuando llegó a Ushuaia, le dije, me preguntó, ¿viste el video? Le dije, ahora lo voy a ver en el viaje de vuelta. Y cuando uno le deja a la persona que ama un mensaje que quiere... ¿Quiere alguna respuesta si le gustó o no le gustó? Sí, por eso. Pero le dije, lo prefiero ahora que van a hacer más días la vuelta. Claro, para extrañar menos. Y bueno, y ahí fue que después, creo que fue siete días después que ellos se embarcaron de Ushuaia hacia Mar de Plata, que ocurrió lo que pasó. El evento. Entonces, después con toda esa situación, yo no me puse a ver el video, me puse a verlo recién los primeros días de diciembre. Claro. A ver, vamos a escuchar. Sí, ya lo escuchamos. Vamos a escuchar esa segunda parte. Y Taty tiene... Y lo guarda como un tesoro. Escuchamos. Estás en el esplendor. Pásala bien. No estés triste. Y bueno, dale para adelante, gorda. No tengas fuerza cuando te sientas de caída. Si querés, mira este video. Reza. Vete contenta. Y para ir cerrando el video, te quiero dedicar una canción. Que es una canción muy significativa para nosotros dos. Así que, ahora bajo esta canción. Continúa el video y es la canción nada más. Y ahí combina. El que la dedica. Entonces, eso ya no lo veo. ¿Te dejas? O sea, y si querés no respondas. Es una canción especial. Es una que le gustaba a él. Sí, que por eso me la dedicaba a él. Una de Chayanne. ¿Cuál es? ¿Cuál? Me enamoré de ti. Ah. Sí. Es muy linda. Sí. Pero es más lindo el mensaje que él deja, que yo siga adelante y que tenga fuerzas. Por eso, ese mensaje me sirvió a mí mucho en todo este año que transcurrió desde la tragedia. Para cuando, como él mismo dice, que cuando no tenga fuerza o esté de caída, lo mire. Y que le dé para adelante lo que hago todos los días, yendo a trabajar, siguiendo adelante con mi vida. Vos, cuando entraste al estudio, tu celular tenía poquita batería. Sí. Cuando me lo diste, para que lo carguemos acá con los compañeros técnicos, dudaste porque es como entregar un tesoro. Ah, sí, no, porque no quiero mostrarlo a nadie porque, o sea, salvo, mucha gente lo vio igual de nuestro entorno. Pero por ahí no sé. Es tuyo, es algo muy importante. Sí, no me gustaría decir, comparte, sí el mensaje, porque siento que puede ser de utilidad para otras personas que por ahí no llegaron a despedirse, o su familiar no le pudo dejar un mensaje, siento que es de utilidad, porque es un mensaje que nos sirve para todos. De fuerza, de esperanza, de continuar y de seguir. Y de tener fe, sobre todo. ¿En qué momento ves este mensaje que te dejó él? ¿Cuándo? Cuando recién ocurrió todo, lo veía todos los días, porque era una manera de sentirlo que tenía algo de él. Y con el transcurso del tiempo, ahora lo escucho así una vez por semana, o cuando me siento mal. Claro. Hay veces como el duelo no es un proceso que uno puede asimilar en forma continua, es más bien cíclico. Hay días que uno está bien, semanas que estás bien y semanas que por ahí no, o un día particular, una fecha, un cumpleaños, o por ejemplo esta fecha que te trae un recuerdo y te pones mal. Pero, sí, perdón, me ibas a preguntar algo. No, no, que te haya dejado este mensaje, a veces los hombres, no sé si somos, a veces no somos románticos, a veces no, pero te amaba con toda su alma. Y él era así siempre. Te ama. Siempre, siempre fue así, o sea, no, él estaba pendiente de cada detalle, o sea, esto era propio de él, siempre dejaba, o una carta, o un video, pero como que este sentí que fue más contundente leer a dejarme esas cosas. Sí, parecía como si, premonitorio, ¿no? Como si en parte uno lo escucha ahora y se pregunta si tal vez él se estaba despidiendo, ¿no? Lo que yo siento con el video es que a mí me sirve como que fuera ahora, como que fuera actual, tiene vigencia, lo escuché, ni bien pasó, lo escucho ahora, y cada vez que lo escucho me da un mensaje a mí igual y a la vez distinto porque me sirve para el momento que estoy transitando en mi duelo. Dicen que un submarinista jamás se rinde. Sí. Que siempre busca la forma de llegar un submarinista. Sí. Busca la forma de emerger. Sí. Si no se puede comunicar, busca la forma de comunicarse. Sí. Este sonarista lo hizo con vos. Sí, es así. Y me quedo tranquila porque, no sé, siento que, como vos decís, que al menos a través de ese video hubo una despedida. Igual siempre nos despedíamos y siempre nos dijimos que nos queríamos siempre. O sea, nunca nos dejamos nada de decir, por lo tanto, esa parte de no le dije esto o me quedé sin decirle aquello, no existía. Por lo menos entre nosotros porque siempre que nos despedíamos nos decíamos todo como que si fuera la última vez. Ustedes se habían casado hace poco y te imagino que estaban llenos de planes. Sí, nos casamos en diciembre del 2015. Y sí, como toda familia que recién comienza, teníamos planes de tener un hijo, de seguir en nuestro movimiento. Estábamos en el movimiento de brochero, de matrimonios, de cura brochero. Sí. Con otros matrimonios ayudando a la vez a nuevas parejas que si tenían algún problema. O sea, hacíamos retiros de impacto sobre eso. Él no se dio por vencido y te dejó un mensaje que vos escuchás cada vez que lo necesitás. Sí. ¿Vos qué mensaje tenés? ¿Para él? ¿O para él? ¿Qué hicimos para él? No, que siempre lo... Esperarlo yo sé que físicamente él no va a volver, pero en mi corazón siempre va a estar. Él sabe, o sea, todo lo que siento él más que nadie sabe. Y siempre supimos eso. Que nos amamos con todo nuestro corazón. ¿Y a los otros familiares? Les digo que les agradezco que sigan luchando, que les agradezco que ellos mantengan intacta esa fe de lucha, que quieran buscar la verdad. Me parece perfecto y los respeto, más allá de que en algunas cosas no compartamos, que respeto mucho la lucha y la entrega que tuvieron a la causa. Un sonarista, un submarinista nunca se da por vencido y te dejó un mensaje de amor, él. Sí. Que emerge ahora. ¿Vos tampoco te das por vencida? ¿En qué sentido en la vida? No, nunca me di por vencida, si no, no estaría acá. Si no, no me hubiese ido de Mar de Plata, no hubiera venido a otra ciudad. Porque vos dejaste todo, no podías soportar los recuerdos, ¿no? En realidad sí, en parte por eso y porque sí, frecuentar los mismos lugares, todo, no, para mí no me hacía bien seguir. Es como prolongar una agonía o prolongar. Todas las veces cuando sale una noticia nueva, cuando un bar de nuevo, el estar pendiente constantemente de una novedad. Sé que para muchos es la manera de vivir, pero para mí no, porque eso me hacía mal psicológica emocionalmente. Claro. Yo tenía que cortar eso y decidí empezar acá de nuevo y comenzó. Te mudaste. Me mudé con todas mis cosas y empecé a vivir en una nueva ciudad, un nuevo trabajo y así estoy adaptándome. Y a ti, a un año de la pérdida de contacto con el Ana San Juan, abrazas fuerte tu celular. Respetamos mucho la manera en la que nos has permitido acercarnos a esta historia. Queríamos respetar todos y cada uno de los puntos que vos necesitabas. Sí. Y decirte que no vamos a olvidar que cuenten con nosotros. Muchas gracias. Y que estamos orgullosos de los 44. Quería, si puedo decir también algo más. Que cada persona es en base a lo que con ellos era su familiar. Y yo sé que la mejor manera de honrar la vida y de seguir es siguiendo adelante con mi vida, con mis proyectos. Como él siempre me decía, que luche por ser libre, por ser feliz, que nunca permita que nada ni nadie me quite ni la libertad, ni mis sueños, ni mis proyectos. Y creo que el mejor homenaje que yo le puedo hacer a él es seguir adelante y estar lo mejor que pueda dentro de una situación que es horrenda. Pero siguiendo adelante siempre y por sobre todas las cosas con lo que era el pilar fundamental para él que era la fe. Él siempre era una persona muy creyente y siempre me dijo, gorda, pase lo que pase, nunca reniegues de Dios. Y es lo que yo no me permito, por ejemplo, enojarme con Dios o preguntarme, ay, ¿por qué le pasó esto? ¿Por qué se lo llevó? ¿Alguna vez hablaron de ese tema con él? ¿La posibilidad de que él fuera víctima de alguna tragedia? Yo siempre le decía, pero él me decía que era fatalista, gorda, no va a pasar jamás eso. Y le digo, en el caso que pase, es la voluntad de Dios y tenés que aceptarlo. Lo mismo que dice el video, ser fuerte, seguir adelante y ser feliz. Porque a lo mejor en ese momento no lo entiendas, pero después vas a entenderlo por qué fue. Esas eran sus palabras, siempre. A un año de la pérdida de comunicación con el ERA San Juan. Un abrazo para vos y muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación.